Bueno, esta es la finalización en realidad del curso, del programa Promover, que es un convenio que se hace con Nación para darle la posibilidad a todas las personas con discapacidad de que puedan salir en la búsqueda de un empleo genuino, de un empleo de calidad y el trabajo dignifica a la persona, el trabajo te da alegría, te da la posibilidad de traer mejoras a tu casa, así que en este sentido muy contento por lo que estamos generando, por lo que se ha generado, por la gente que ha hecho los cursos y que hoy tiene la posibilidad de una salida laboral. Justamente mencionaba que finaliza el tema de los cursos, ¿cuántas personas fueron las que participaron? Desconozco el número exacto, no lo tengo, pero ha sido bastante importante, recordemos que esto viene de la gestión anterior, hoy están finalizando los cursos, pero se han inscrito bastantes personas, la idea es que esto siga para adelante, que sigamos en la temática de seguir con el progreso, de seguir con las mejoras, de seguir trayendo mejoras al departamento y a su gente. ¿De qué manera se financia esto? ¿Por medio del municipio? ¿Tienen ayuda del gobierno? Por eso dije que es un convenio que viene con Nación y viene de Nación a municipio. Bien, y bueno, el año que viene se garantiza la continuidad del mismo. Bueno, dependemos de Nación en este caso, pero la idea es que todos estos programas sigan. Son 500 aproximadamente las personas que han hecho los cursos, que han finalizado los cursos. Tenía un número parecido, pero no quería asegurarlo hasta no estar seguro, recién lo consulté a Franco, que es el encargado del área, y me dice que son 500 las personas. Y la idea es seguir con los cursos, sí. Muy bien, vamos a hablar ahora de fútbol local, porque hoy es una jornada de definiciones, ¿no, Santi? Así es, bueno, ayer hablábamos de lo que había... Gracias. Gracias por ver el video.